El verano es azul No matter where you are En el Caribe, en Europa Porque el verano es azul You know how this, baby Come on She's moving like a rockstar Moving as a punkstar Dale, go, you don't stop Ya no te pares, dale, mami, mueve loca Bésame la boca, fuerte como roca Verano es azul, pa' ti, pa' mí Baila mi soca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Te vamos de mi copa Ya no ve en la popa Al centro y pa' adentro Vamos, vamos, vamos Quédale, quédale Y adentro Adentro, vamos, vamos, vamos Al centro y pa' adentro Al centro y adentro Listo, ganaron los Almabella Se acabó Bueno, entrometidos Estamos en la fiesta de Miguel Santillán Gracias Estamos en la fiesta de Miguel Santillán Acabamos de hacer el concurso de... ¿Cómo se puede llamar ese concurso? El grupo más chelero El grupo más chelero, ¿no? Han competido los huiwaneros contra... ¿Cómo ha sido de imparcial esto? Que en el grupo que ha ganado Ha estado el productor del programa Que hemos sido los que hemos conocido Y el cumpleañero, ¿no? Pero literalmente Son los más ebrios de toda la fiesta Así es Pueden corroborarlos Y volteáramos un poquito la cámara Para que vieran Vamos a fastidiar un poco a la gente A ver cómo le está pasando Chicos, ¿no les ha parecido un poco raro Un poco imparcial Que haya ganado justo el grupo Donde han estado el cumpleañero Los amigos del cumpleañero El productor del programa Me parece medio raro Lo que pasa es que Erickson Es un tomador a bruto A potencia A potencia A potencia ¿Tú en qué equipo has estado? La Salma Bella Ah, tú no has estado ahí ¿Pues a ti qué te va a parecer? Que no ha habido nada Y ninguna trapa No ha habido fraude ¿No ha habido fraude? ¿Todo justo ha sido? Todo justo ¿Qué tal estás pasando acá? Justo y parcial Chévere, una reunión muy amena Bonita Bien amena, ¿no? Sí Yo te veo a ti con toda la alegría Con todo el... Con la alegría que te caracteriza Claro, como siempre yo así Sí, pero ¿sabes? ¿Tú gritas? No, yo solamente chillo Ah, ya sé Ay, vamos a bailar una y otra vez Que yo quiero amanecer Bailando junto a ti Vamos, dime Por favor que no te vas Que tú te quieres quedar Bailando esta noche junto a mí No es igual sin ti Ven y quédate junto a mí Y si tuvieras chombo Cómo baila esa mujer Estoy seguro que también Podrías enloquecer Es por eso que con ella Quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo Toda la noche Empriagarme yo Oye, ¿no te parece a ti un poco dudoso Que justo haya ganado el grupo Del cumpleañero Del compadre que ha organizado el concurso De todos los amigos Para, para, pues hermano Para, Vido, ¿no? ¿Tú tienes alguna queja Que presentar al comité deportivo? Sí, lo que pasa es que El pata que ha comenzado Toma comida va a tomar primero Ah, ha tomado primero Claro Pero presenta tu queja por escrito Mañana a las nueve te tendremos, ¿no? Miguel, la gente se anda quejando De que han hecho trapa De que ha estado en el Porque han ganado Porque ha estado en el equipo Del cumpleañero El que ha organizado el concurso Los amigos del cumpleañero ¿Qué ha pasado ahí? No, esa es pura mentira Pura patraña, ¿no? Sí, también le regalamos puntos a ellos Sí, no ha habido regalos de puntos Todo para que estén medio apretados No, claro, no No, de hecho Pero no, sí Fue reñido Pero fue bonito Yo les he dicho que presenten su queja Mañana a las nueve En el comité deportivo Los vamos a atender Ok, me parece perfecto Que vayan los perdedores Ahí, a hacer nada Gracias, compañero Oye, gracias por invitarnos A tu cumpleaños De puntos de padres ¿Vas a abrir un recreo acá Para todos tus patas La próxima vez que vengas? Puede ser, puede ser Muchas gracias Pásala bien Gracias Miguelito, un saludo muy grande Y que sigas cumpliendo Muchos años más Y un besote para entrametidos ¿Por qué no has estado En el grupo de Alma Bella? Porque no soy bella ¿Algo para Miguel en su santo? No, que se hagan muchos éxitos Para él Y que lo pasen bonito Entre todos los amigos Que se hagan compañeros para él Que sigan los éxitos para él Y muchos años más de vida ¿Qué le puede decir a Miguel Santillán Por su santo? Que la pase chévere Como ahora la ha pasado Y que Siga con éxitos Como siempre lo he hecho ¿Qué le puede decir a Miguel En su santo? Son 21 años Éxitos Que la siga pasando chévere Pa' delante Pa' delante, de verdad Miguel, se amamos Now you want me You know I want you Want you You know I want you I want you One, two, three, four Uno, two, three Rumba, sí, ella quiere su rumba Rumba, sí, ella quiere su rumba Si es bella que tú eres guapa Yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande